muy buenas chavales bueno pues aquí os enseño mis tomateras aquí tenemos tomates de la variedad de lietor de corazón de buey los de lietor están más retrasados ya las matas las tenemos por allí un poquito más altas de los de corazón de buey y algunas matas de óptima aquí tenemos los tomates y está la pequeña cosecha de hoy mirar qué tomates qué buenos que están estos de aquí ya como van empezando a pintar esto esto de aquí se dejan dos días fuera y ya nos podemos comer también así es que venga un saludo